Que tenga tres centrales y que no sean cuatro los defensores, en principio no varía el estilo que pretende Almirón. Se lo comieron a su origen, viene Bowe, va Gustavo, encrabó, va hasta el fondo, aquí en el centro, viene Bowe, mete el centro, puede ser, viene Lautaro, está, gol, 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 de la academia, lo hizo Lautaro Martínez, señores, desde el vestuario, eh, bien la presión de Racing en la salida, señores, el centro de Bowe, aparece Lautaro Martínez, gana la academia, gana Racing, lo hizo Lautaro Martínez, gana Racing, 1-0. En Caracunha, sigue Acunha, quiere descargar, sí señor, marca penal, Rafalini, allí va Bowe, señores, gol, 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 gol. El de la Academia Estalla la gente, señores Estalla el público del Racing El gol de Gustavo de Bou, señores El grito de gol Metió para el manjo, Bou Va Gustavo, viene Bou Busca al centro, mete al centro Le queda a Cunha ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De la Academia del nuevo Cunha De derecha la agarró, pum, ahí adentro Le vuela el orco Andrada, señores Siete minutos de este segundo tiempo Golía la Academia, Luis Acuña ¡Qué bien, Bou, por la derecha!